Continuamos en Espoactiva Nacional, hoy estamos a pocos minutos de iniciarse la esencia, el corazón de esta muestra que son las activas. Y aquí va a participar nuevamente, como en años anteriores, el tractor telescópico Dieci, que importa y vende en Uruguay pergol, que también construye en materia de agro. Y bueno, estamos con uno de sus principales para hablar, Nacho, precisamente de cuál va a ser la presencia del Dieci este año aquí en Espoactiva. Bueno, buenos días, efectivamente estamos muy contentos de volver a participar en esta edición de la Espoactiva. El modelo que vamos a presentar hoy es el AgriFarmer 37, es un equipo muy compacto, muy ágil, que da mucha versatilidad. Ya lo hemos comercializado mucho en fieldots, en tambos, y estamos muy contentos con este equipo. Y bueno, este año lo que son nuevas propuestas, siempre apuntando a mejorar en cuanto al servicio. Estamos tratando de desarrollar una nueva propuesta que es extender la garantía. Entendemos que como lo veníamos teniendo en la construcción, el agro demanda de muchos servicios. Entonces estamos dando una garantía extendida de hasta 3.000 horas. Y bueno, queremos estar cada vez más cerca del productor. El productor son equipos que no dan problema, pero cuando los repuestos y demás, los mantenimientos son importantes, que el productor se olvide de que siempre tiene la solución con nosotros. Y bueno, esa es un poco la apuesta. Y allí los móviles de Pergol, siempre dispuestos a ir inmediatamente hacia el lugar donde se encuentra el equipo para tratar de resolverlo, porque horas de parar en el campo son horas que se pierden y dinero que se pierde. Y allí Pergol está junto al productor para buscarle la solución inmediata, en el caso remoto de que uno de estos equipos, siendo nuevos, tengan algún problema. Efectivamente, y estamos trabajando también, que lo estamos exponiendo en la muestra, equipos usados que siempre tratamos de, tanto el productor que quiera cambiar de modelo o buscando también la renovación de la flota. Ahora tenemos a veces en alquiler o presentar soluciones, cuando surge algún problema, como tú bien decís, que puede darse el caso, tener respuesta y solucionarlo. Entonces, también esa es una de las alternativas que estamos presentando. Como siempre, es estar cerca del productor y buscar cuál es la mejor solución. Repito, lo de la garantía extendida, tener equipos también en alquiler. Estamos trabajando en determinadas zonas como para tener... Sabemos que la incidencia del flete en estos casos es muy representativa, entonces buscamos con algún soporte local de poder tener equipos para alquilar en la zona. Y estamos también desarrollando ese proyecto. En la ganadería uruguaya, la experiencia de los últimos años en el preparado de los novillos para exportación sobre la cuota 481 ha dejado una experiencia muy importante. Y todo indica que el sistema del encierro del feedlot llegó para quedarse. Y estos equipos los hemos visto trabajando en diferentes feedlots y se comportan de manera excepcional. Efectivamente, es una solución muy eficiente. Nosotros, como desde el principio, apostamos a que inviertan en tiempo. Comprar la solución, adquirir un equipo de estos al productor, realmente le cambia la vida. Le da una versatilidad, no solo en las tareas que en mayor parte cumplen, sino otra versatilidad. Hemos tenido casos de productores que arman galpones con estos equipos. O sea, tienen unas prestaciones innumerables. Y en definitiva, bueno, tratamos de cada año presentar mejores respuestas en servicio, en soluciones. Estamos también ofreciendo financiación. O sea, distintas... Lo importante es que entiendan que esta es una solución que vino para quedarse, como decís tú, y Pergolo va a tratar de buscar la manera para facilitar ese cambio tecnológico.